Ya tengo mi casa propia, ¿arrendarías tu casa propia para poder invertir? Si les traigo el contraste del otro día de la inversionista esta que ya tenía, que se había comprado su casa, habían pasado como 10, 15 años. Cuéntate esa historia nueva porque encontré que era bien ejemplificadora de esto. Claro, cuando empezó a ver, bueno, me empezó a seguir en un broker digital y me dijo, y yo tenía mi casita porque se compraron con su pololo, prácticamente cuando salieron de la universidad, invirtieron los dos, y los dos invirtieron en este departamento, invirtieron a quedar por ahí por Tobalaba, con Montenegro, antes de llegar a Américo Despucio, ¿no? Y se paraba por ahí en esas calles que estaban. Y hace años atrás, mi mamá vivía cerca, era un sector de puras casas, hoy día cambiaron el plano regulador y empezaron a hacer edificios. No de mucha altura, de 6 y 7 pisos, más o menos, parece que esa es como la altura, la rastrante que dejaron, pero ella invirtió en uno de los primeros. Me dijo, y me di cuenta que rico, un departamento nuevo en ese momento, pero ya tiene 15 años, me dijo, y yo lo compré en 2.300, 2.400 UF, 2.500 UF, mamá, no era, dos dormitorios, ocho dormitorios, me dijo, y ahí estábamos. Entonces, ahora como que nos empezó a quedar chico y empezamos a darnos cuenta que el departamento no tiene los mismos beneficios o detalles. Prestaciones. No tiene las mismas prestaciones que tienen los edificios modernos, entonces empezaron a mirar al lado. Y se dieron cuenta que en este periodo, como creció tanto, cambió el plano regulador, tenían aproximadamente, lo podían vender en 6.000 a 7.000 UF, 6.500 UF, por ahí andaba el valor. Entonces me dice, Eduardo, tengo 4.000 y tantas UF de patrimonio. Ahí metía, que yo no las tenía planificadas bajo ningún punto de vista. O sea, jamás pensé que mi apartamento de 2.500 iba a pasar a 6.500. Entonces, yo le dije, buenísimo. ¿Y qué es lo que quería hacer con eso? Me dijo, no sé, estoy en la duda. Yo le dije, arrendar es una opción. Yo le dije, ¿por qué? Me dijo, ¿por qué? Porque ella estaba pagando un dividendo muy bajo. Ella estaba pagando un dividendo, ya le quedaban... Me dijo, al principio, como éramos jóvenes, pucha, pagar 400 lucas era un esfuerzo. Pero después ya se fueron consolidando y en estos momentos me dijo, para mí, 400 lucas con mi marido, realmente no... Está muy acotado. Está debido a que el nivel de ingresos ha ido subiendo por ambas partes. Eran los dos profesionales. Entonces yo le dije, mira, ¿a cuánto estará? Dijo, prácticamente más del doble. O sea, en estos momentos un departamento ahí lo podía arrendar en 700 lucas, 800 lucas, que es casi el doble de lo que ella paga. Y el que mira, podría ir a arrendarlo, si es que no quiere venderlo y capitalizarlo, arriendo a tu departamento, pagar las 400 lucas que te las paga el arrendatario. Tú vives en un departamento que cuesta alrededor de eso y con la diferencia te puede ir a una casa, porque ya habían llegado los niños, ya habían tenido como que les había quedado chicos. O seguiría un departamento ahí mismo, al lado, en el mismo sector, en otro sector, donde tú quieras. Pero, ojo, esta propiedad chiquitita que tú compraste se estaría pagando sola y más encima te estaría aportando al lugar de donde tú quieres vivir, al departamento nuevo. Y esa era una estrategia y la otra ya simplemente era vender, capitalizar y con ese patrimonio poder invertir en uno o dos departamentos y salir los dos juntos, porque ellos estaban los dos juntos metidos en estas deudas. Y ese era también un pequeño detalle que les pegó. En vez de hacer el ciclo corto, ellos se olvidaron de eso y, claro, después ya no les pegaba tan fuerte. Pero sí o sí, al vender ese departamento, se deshacían de esa deuda ambos y ambos quedan en mejores condiciones para poder invertir. Esa es como la historia de la chica que no.